RCG Noticias Las altas temperaturas que prevalecen en la ciudad con un sol calcinante y el termómetro arriba de los 30 grados centígrados. Ya en el estado se han presentado tres casos de golpes de calor con una defunción por la exposición prolongada al sol y al calor. En Saltillo en las últimas semanas se ha sentido un calor agobiante y rayos del sol que queman la piel. La Secretaría de Salud recomienda el uso del bloqueador solar, la hidratación constante y evitar estar tiempo prolongado expuestos a los rayos del sol para evitar el golpe de calor. Otra recomendación es lavarse frecuentemente las manos y refrigerar bien los alimentos para evitar padecimientos gastrointestinales. Con imágenes de Sebastián López para RCG Informo, Eduardo Hernández.